un patito está perdida no sabe cómo pasar para este lado esta es la campa de citroën jueves 14 de abril de 2022 jueves santo en peregrinos ay tiene un patillo querrá cruzar para este lado no ha ido para las sombras sólo tiene uno sólo la una y cruzar para aquí viene Ya viene.